Para todos ustedes, en los controles mi amigo y compañero Andrés, ¿cómo estás Andrés? Bien Hugo, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia, gracias por estar con nosotros en su programa Albur Carambulera Turacano y comenzamos Hugo. Muy bien, pues un saludo antes que nada al compañero Carlos Magariño, por ahí anda medio enfermo de su rodilla no pudo estar hoy el día de hoy con nosotros, pero les manda un saludo a todos nuestros compañeros que hacen favor de acompañarnos el día de hoy, y bueno también nuestro compañero Jorge, que está trabajando no pudo venir porque está trabajando sobre la convención de los jubilados, al parecer están convocando a una movilización en el Senado, y está haciendo la logística necesaria, y bueno nuestro compañero Paco que yo creo que ya no tarda por llegar, vamos a esperarlo, a ver que sucede, también tiene un trabajo muy importante que está desarrollado el compañero Paco, vamos a ver que pasa, a ver si se comunica con nosotros. Es que esta semana está cargadita, mi buen Hugo, por tanta actividad que tenemos en el sindicato, y aparte lo que tienen los compañeros jubilados ahí en la Confederación de Jubilados y Pensionados, ¿no? Sí, hay que entender a los compañeros jubilados porque ahí están programando un trabajo muy duro, hay que decirlo muy duro, por las reformas que pretende la OCDE y Luis Videgaray, ¿no? que ya los está ahí planteando a todos, entonces sí tienen mucho trabajo, los entendemos y les mandamos un saludo a todos ellos. ¿Qué te parece la nota de Milenio, mi querido Andrés? Operará Esme y Mota Engil cinco plantas en enero. Sí, sí, muy interesante esa nota, mi buen Hugo, dice nuestro secretario del exterior, Humberto Montes de Oca, que ya es algo inevitable, ya no lo pueden ocultar. Así es. Y bueno, ahí está, ¿no? La nota en uno de los principales detractores de nuestra organización en Milenio. Yo recuerdo cómo a diario y a cada rato tiraban, pues mañana, tarde y noche, ¿no? Era la línea de toda su, era su línea editorial, se parecía. Sí, 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 sí. En contra del sindicato y mira, ahorita ya son los primeros que dicen, por ahí del mes de septiembre, si no mal recuerdo, Hugo, uno de sus principales voceros, este señor Ciro. Ciro. Este, salió a decir, a felicitar al sindicato, ¿no? Enhorabuena Esme decía. Oye, pero después de que, o más bien en ese entonces ya estaba por salir, ¿no? Ya, ya lo iban a correr de Milenio. Así es. Ajá. Sí, se estaba saliendo del script, este, Ciro. Ciro Gómez Leiva. Pues fíjate, a mí se me hace muy interesante por, por varias cuestiones. La primera es de que en enero, Andrés, se inicia, realmente inicia, la reforma energética. Ajá. O sea, realmente ahí es cuando inicia. La reforma energética, bueno, se, a todos sabemos, se aprobó en el 2012, este, después 2012, 2013, más 2013 se fueron aprobando las leyes secundarias. Así es. Y, y por ahí un desajuste ya en las primeras rondas de la subasta de los bienes nacionales con Pemex, pero en lo que se refiere a lo eléctrico, iniciamos en enero, ¿no? Y es muy importante que pues el Esme inicie también ahí, ¿no? El modelo, el diseño que se está planteando para esta, este nuevo sistema eléctrico nacional ya es muy conocido en todo el mundo. En México es nuevo, obviamente, porque afortunadamente era nacional, ahorita ya no lo es, pero este es el mismo modelo, como ya lo habíamos comentado en un momento, el mismo modelo que se implantó en, por lo menos en dos países muy importantes, el primero es Inglaterra o el Reino Unido y el segundo es Australia, ¿no? Ninguno ha funcionado, eso déjame decirlo, en ningún país ha funcionado este modelo. Así es. Es importante recalcar que este modelo, el único, lo único que trae consigo es un aumento de tarifas, Andrés, y eso va a ser bien importante también para el sindicato, porque este, vamos a poder llevar nuestro estandarte y nuestra bandera de nacionalización bajo, con esta arma, fíjate, bien importante, porque en el mercado eléctrico, la subasta eléctrica, así tal cual, que se va a dar al mayoreo, va a aumentar los costos. ¿Por qué? Nosotros sabemos de por sí que todo el mercado, todo el mercado, todo lo que se lleva a la economía de mercado es manipulable. ¿Por quién? Por los oferentes, en este caso, pues las empresas que van a ser las generadoras. Afortunadamente el sindicato, y esto quiero subrayarlo muy categóricamente, el sindicato con estas generadoras, tiene una buena herramienta no sólo de lucha, sino de presencia y de economía dentro del sistema eléctrico nacional. ¿Por qué digo esto? Las generadoras, prácticamente los que mandan en el mercado eléctrico privado, son las generadoras. Y ya estamos ahí, Andrés, ya estamos ahí, ya estamos dispuestos para negociar con los usuarios que nos apoyaron y para negociar con las empresas, que se van a venir muchas, déjame decirte muchas, porque cuando vean cómo los precios los empiezan a inflar, van a decir, ay, vamos por el más barato, y creo que nosotros vamos a tener esa opción. Así es, fíjate que hay varias cosas, Hugo, que en los días pasados se ha estado ya mencionando, sacaron una nota hace dos semanas, si no mal recuerdo, que hasta el 30 de noviembre iban a recibir todo lo que era el concurso, ahí cerraba esa fecha, y después de ahí venían otras fechas para ya empezar a darle cause a lo que es el mercado eléctrico, y manejaban ya para, no sé si para operar, ya más entrado en el 2016, y bueno, hay que esperar cómo se van a dar estas cosas, pero la competencia suena ya a bastantes empresas, Sí, 54. Sí, ahorita estábamos leyendo una empresa allá en Nuevo León, que ya es para darle, así dice el título de la nota, es la competencia a CFE, y es una empresa transnacional, parece que es americana, y allá también ya están duros, o sea, el sector eléctrico se abre a nivel nacional, y entonces esa parte es la que hay, en algún momento ya se había mencionado ahí los nombres de Carlos Slim, se había mencionado el nombre de Salinas Pliego, con su planta que le acababan de otorgar, la eólica, y bueno, hay varios actores ya prestos para empezar la competencia en el mercado eléctrico, va a estar muy interesante, y ojalá, ojalá, Hugo, suceda lo que acaba de suceder ahorita en Estados Unidos, con lo de la gasolina, que ahora resulta que la explicación de por qué la gasolina de una empresa, o más bien de una estación de servicio de Pemex, que es la primera de 5 que se pretende poner por allá, ahora resulta que el precio del litro de la gasolina es de 7 pesos, si, que barbaridad, o sea, la reforma energética sirvió para la ciudadanía estadounidense, para ellos, a ellos si les sirvió, a nosotros no, y la explicación que dan algunos especialistas del tema, es que allá si hay competencia, entonces por eso tienen que hacerlo, ojalá esa parte también suceda acá en el mercado eléctrico, ahora que se abra, está visto que no, no es que yo sea pesimista, no es que yo intente ser, este, pues no sé, ahí un, como le llaman, un aguafiestas, no, este, no, 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 realmente está visto que no, 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 no es así, las tarifas siempre van para arriba, mira, te voy a poner un ejemplo ahorita, el petróleo en cuánto está, 40 dólares por ahí, creo, 40, 45 dólares, qué va a pasar cuando esté a 100, o a 80 o a 70, van a tener la excusa legal y lógica, ajá, porque ya subió el insumo o la materia prima para generar la electricidad, ajá, los que trabajan con petróleo, pero a la par, el gas natural va a ir subiendo también su precio, y van a tener ahí la, la, otra vez los argumentos a flor de labios para aumentar las tarifas, ajá, y no les vas a poder decir que no, cómo les vas a poder decir que no cuando algo tan lógico y normal que dicen, oye, pues si el precio del petróleo acaba de subir 10 o 15 dólares, por qué yo no voy a subir las tarifas, si estoy haciendo esto, empieza una gran presión, empieza una gran presión sobre las autoridades, en este caso sobre el SENACE y sobre la CRE, y va a empezar una presión donde los van a obligar, o sea, no es que quiera uno el gobierno, los van a obligar por la fuerza del mercado que ellos llaman, ajá, los van a obligar a subir las tarifas, y no va a haber autoridad en México que los pare, eso es una realidad. Estaba leyendo la semana pasada, en un diario de circulación nacional, que el Consejo Coordinador Empresarial acaba de crear el Consejo Regulador de Energía, algo así. Bueno, la idea de este consejo, que es una extensión del Consejo Coordinador Empresarial, es el cabildeo, Andrés, en cámaras, o sea, ese es su trabajo. Ellos van a estar, como lo han hecho hasta ahorita, pero ya de manera más organizada, porque recordemos que no había mercado, no había industrias, ahora sí, ahora ellos van a aglutinar a esos cabilderos para que vayan a las cámaras y promover los cambios, los factores para su beneficio, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, ante esto, ante estos hechos, lo único que tenemos es una indefensión total del usuario final, porque ahora sí que al final del día es a nosotros, los usuarios finales, los que nos van a cargar los muertitos, los que tengan por ahí o consuman mayores de 3 megawatts, empresas que lo hagan, les van a dar precios preferenciales y van a tener la opción de contratar directamente con el generador. O sea, no va a pasar por las cuestiones del cenace y de todos estos, ¿no? Eso abre un panorama todavía más atrofiante. Fíjate, en otros países, cuando sucedió esto, lo que hacían, pues era de que, sí, se lo bajo a las empresas, le bajo el costo a las empresas, porque ellos son grandes consumidores, pero se los llevo al usuario final. Entonces, ya llevamos dos elementos para subir el costo de la electricidad al usuario final. El primero, pues los insumos con los que se utilicen. Y el segundo, porque ellos para pelearse en mercado mayorista, van a trasladar sus costos al usuario final, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es de que esa indefensión en la que va a quedar el usuario final, pues tenemos que canalizarla dentro del sindicato, tenemos que visualizar lo que va a suceder, tenemos que anticiparnos a esos hechos y, bueno, generar una fuerza social que te brinde la oportunidad o la esperanza o la correlación de fuerzas para empezar a promover con todos estos grupos privados una verdadera fuerza social que limite, por lo menos en primera instancia, Andrés, que limite las fuerzas de estos voraces. Y si se logra alcanzar una fuerza mayor, bueno, pues echar atrás esta lesiva reforma energética, ¿no? Sí, sí, porque todo es a modo de ellos, de sus grandes capitales. Y, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Realmente las reformas ya echadas a andar y que en todos los sentidos están favoreciendo nada más a la cúpula política, a los inversionistas extranjeros, incluso nacionales, porque todo es lesivo hacia la clase obrera, a la clase trabajadora. Todo, 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 todo. Así es, ya nos mandan sus publicaciones nuestros compañeros Laura Valdivia y Anu de Chalco, que están muy al pendiente del programa. Ah, qué bueno, un saludo. Y le mandamos saludos a los compañeros. Un saludo a los compañeros, gracias por escucharnos, compañeras. Entonces, fíjate que hay dos, tres partes de la privatización y hay que entenderlos así, Andrés. La primera es ahorita, todos los politiquillos hicieron sus empresitas y se empiezan a agarrar el mercado, ¿no? Y entonces se empiezan a decir, bueno, ya se abrió el mercado y dense cuenta que no son puras transnacionales, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en la ronda cero de Pemex, ¿no? Así es. Empresas nacionales, empresas ligadas a familiares de políticos, en este caso a Salinas. Ajá. Este, vemos que esas empresas, ellos las forman express, las hacen y se adjudican a precios de ganga, lo que ya era del país, ¿no? Esa es una primera instancia. O sea, va a pasar igual con el sector eléctrico, mencionábamos ahorita, son 54 empresas las que están participando. Pero la segunda etapa es la mejor, este, para ellos y la peor para nosotros. Una vez que se empieza a estabilizar el nuevo diseño, el nuevo mercado, empiezan a llegar las gigantes. Y no hay que darle mucha vuelta al asunto, son las americanas. Así es. Ajá, las norteamericanas, son las que llegan. Llegan y empiezan a absorber todas esas pequeñitas. Ajá. Van a empezar a absorber, no sé, este, PAN, SADCB, PRI, SADCB, todas las empresas que formen ellos. Ellos las van a empezar a absorber y van, ahora sí, a crear un duopolio, ¿te gusta un duopolio? Así es. Ajá. O un mercado de 5 o 6 jugadores enormes. Así es. Enormes. Que si con los chiquitos vamos a tener problemas, imagínate con los grandes, va a estar peor. Ajá. Realmente esta es la situación que se ha vivido en otros países. No es algo, les digo, algo nuevo. No tenemos aquí la bolita mágica. Pero sucedió en California, en Estados Unidos. Sucedió en Inglaterra, en el Reino Unido. Sucedió lo mismo que te estoy comentando. Y sucedió lo mismo en Australia. Ajá. Y en su momento sucedió lo mismo en Argentina. Claro. Ajá. Este, o sea, ellos traen el mismo modelito. Claro. El modelo no cambia. De hecho... Aquí mismo ha sucedido, Hugo. Aquí mismo en la condición de, digo, hablando de este monopolio, ese duopolio, que se pudiera conformar con la condición de las televisoras. Sí, exactamente. Llegó un momento en que se empezaron a abrir varios, ¿no? Dish y Sky, ya sabemos que Sky era de Televisa y demás. Pero ya, conforme fue avanzando el tiempo, que Televisa había comprado a Telecom y que Televisa había comprado a no sé qué. Y entonces ahorita ya nada más vuelve otra vez el duopolio entre TV Azteca y Televisa. Porque realmente esas pequeñas cableras que crearon fueron absorbidas por los grandes consorcios. Y eso mismo va a pasar ahorita. Y como dices, no es que tengamos la bolita mágica. Simplemente es lo que hemos estado viendo que manejan en todos los rubros, ¿no? Y fíjate que bien lo comentas, estas privatizaciones lo único que traen es eso. Lo diseminan, después ellos lo vuelven a tomar, como en este caso Televisa, TV Azteca. Lo que sucedió en Canal 40, ¿recuerdas? Sí, es el ejemplo claro. Y este, y luego ellos son los que acaparan todo el mercado y realmente la privatización. ¿Qué sucedió ahorita que pones este ejemplo tan claro? ¿Qué sucedió cuando Televisa y TV Azteca se vieron amenazados por Telcel? ¿Se unieron? Así es. Se unieron y dijeron, bueno, a ver, espérate, ya tenemos un tercer competidor, pues no hay que dejarlo entrar porque el mercado tiene que estar entre tú y yo. Ajá. Se sientan, Andrés, y se ponen de acuerdo. Y se pusieron de acuerdo en ese entonces en no publicar, este, o publicitar, mejor dicho, ninguna marca de Slim. No sé si recuerdas que lo sacaron. Sí, así es. Se pusieron de acuerdo hasta en comprar los dos Yusacel, ajá, volverse socios en Yusacel para poder desplazar a Telcel. Después compraron Nextel, Televisa tenía Nextel y TV Azteca y Televisa tenían Yusacel para hacerle la competencia a Telcel. Así es. No le pudieron hacer la competencia a Telcel y fueron a traer a AT&T. Esto es lo que va a pasar. Así es. O sea, este es el modelo que va a pasar. Se van a empezar a crear empresitas ahorita y después se van a empezar a pelear el mercado y los que salen ganando son empresas de estilo AT&T. O sea, empresas transnacionales, norteamericanas, donde ellos llegan y van a acaparar el mercado. Así es. AT&T comprando a estas dos empresas, sí es un fuerte competidor para Telcel. Y le está quitando mucha gente. Y le está quitando mucha gente. Es aunado a que, no sé si lo has visto Hugo en las últimas semanas, porque ya son dos semanas, que hay mucho problema con la señal de Telcel. Sí. No sabemos si lo están bloqueando, si están por ahí haciendo algo para que se demerite todavía más la imagen de Telcel y entonces la gente diga, voltea a ver a AT&T, en donde dos empresas que en su momento fueron muy grandes, fueron fuertes, Yusacel y Nextel, ahora ya conformadas en AT&T. Entonces va a llegar, ya llegó esa competencia grande para Telcel. Y eso va a pasar en el mercado eléctrico, Andrés, y tenemos que estar muy al pendientes, porque como lo mencionábamos a través de la nota que nos da aquí el secretario del exterior, Humberto Montes de Oca, ya somos de los jugadores que estamos ahí, somos de los iniciales. Tenemos que pasar esas fronteras. Muchos compañeros, yo creo que están pensando y dicen, no, pues ya la hicimos, ya tenemos, bueno, unos están todavía, hay que decirlo así, como que no se la creen, otros ya están gozando, dicen, bueno, ya tenemos, ya estamos ahí, ya vamos a tener trabajo y eso es bueno, bueno, pero yo le preguntaba alguna vez a Paco Carrillo, le decía aquí al buen compañero, que si él no tenía ese presentimiento que yo tenía de que el gobierno nos está dando porque tal vez le apuesta a nuestro fracaso, sabes qué, ahí te va, te va esta infraestructura, pues quién de nosotros sabe operar empresas, este, no, 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 ahora, quién de nosotros sabe competir y hacer todo este juego ya en un plan comercial, de alto índice competitivo, ajá, yo creo que le está apostando el gobierno a que no pasemos esa primera etapa, a esa etapa donde, no, no, no van a pasar más de cinco años lo que estoy platicando, de esa etapa donde todas las empresitas se van a estar rascando ya las, las paredes para sobrevivir financieramente o más bien para, para poder integrarse con otras gigantes y yo creo que ese va a ser nuestro reto, Andrés, ese va a ser nuestro reto. Yo confío mucho en la capacidad, en la forma de haber llevado el movimiento del Comité Central y yo creo que esa parte, de alguna forma yo creo que ya la vislumbraron, sin embargo tenemos que ser cautos, tenemos que ir poco a poco con pasos firmes, pero te digo una cosa, mira, el gobierno apostó a muchas cosas desde un principio y ahorita afortunadamente con la lucha de la resistencia, con la condición del Comité Central llevando todo este movimiento hemos salido avante en muchos sentidos. Yo estoy confiado en que la siguiente etapa si va a ser difícil Hugo, pero también la vamos a poder sortear por muchos motivos, una porque tenemos la mano de obra calificada en el sector, hablando de las generadoras, tenemos mucha gente con muchos conocimientos que vamos a estar en las cooperativas y que también sabemos que tenemos que echar el extra ahí y bien dirigidos yo creo que vamos a salir adelante, pero también hay una parte muy importante Hugo, el socio, el inversionista va a tener un papel muy importante, primordial en esta parte. Entonces yo creo que aquí es donde tenemos nosotros que valorar esa parte y tenemos creo que el material suficiente para poder salir adelante y definitivamente yo estoy muy confiado en que si vamos a hacer lo nuestro. Esta empresa, este inversionista es una gran empresa, es un consorcio transnacional y yo creo que todos los rubros él traen, vamos a tener que adoptar muchas formas de ellos y posteriormente ya ir caminando por sí solos. Yo creo que sí vamos a poderlo saltar, pero sí va a ser muy complicado, va a ser difícil los primeros años. Y debe ser nuestro reto Andrés, porque parte de nuestra chamba, porque yo coincido con lo que tú me dices, yo coincido con el Comité Central, ha visualizado todas estas cuestiones, las ha estado planeando, las ha estado llevando a buen término, ha estado consiguiendo avanzar tal vez paso a paso, pero para un paso firme. Yo coincido contigo en ese sentido que el Comité está haciendo muy bien su trabajo. También coincido contigo en que esta empresa transnacional bueno, pues ya trae lo más importante para nosotros que es la inversión, ¿no? Ya la trae, porque nosotros sabemos hacer todo lo restante. Sin embargo, sí es un reto para nosotros, porque nosotros no estamos acostumbrados a un nivel competitivo Andrés, los trabajadores, me refiero a los que vamos a estar ahí día a día ya laborando en el sector. Hay que trabajar mucho, pero mucho sobre la cultura, la nueva cultura organizacional, es una cosa que yo le he comentado a muchos compañeros. Tenemos que trabajar demasiado tal vez en la cultura organizacional en la visión que va a tener esta cooperativa, en los plazos, no solamente, fíjate, de trabajo o hasta de reparto de utilidades, vamos a llamarlo así, me refiero como cooperativistas, no solo en todo el aspecto laboral. Necesitamos ir creciendo financieramente, necesitamos tener planeaciones fiscales y financieras que nos permitan ser una prospectiva a largo plazo. Y eso es muy importante porque yo creo ahí que va a chocar un poco, ojalá me equivoque, pero creo que va a chocar un poco con el propio sentido del sindicato, si me explico. Yo me imagino un panorama, vamos a suponer, un año con buenas utilidades, donde la base trabajadora, pues obviamente quiere ese reparto de utilidades, para eso está ahí el sindicato para pelear por los derechos. Pero por el otro lado, la cooperativa, que también es de los propios trabajadores, pues me la dejarías descobijada, por ejemplo, para hacer una planeación a tres, a cinco o a más años. Entonces, en ese sentido, tenemos que irnos enfocando nosotros como trabajadores. Yo esto es lo que a veces he comentado con compañeros del Comité Central, porque les digo, tenemos que hacer una situación en la cual hagamos financieramente viable, no a cinco, ni a diez, ni a quince, lo más que se pueda, a nuestra cooperativa, porque también, esto es lo que debemos entender bien claro, Andrés, si se acaba la cooperativa, no hay más. Así es. Esa es la otra. Así es. Si nosotros no trabajamos día a día para fortalecer nuestra cooperativa o nuestra generadora, si nosotros importamos vicios, ya añejos, a estas dos empresas, que por ahorita tenemos estas dos, esperemos que se den más, si no trabajamos día a día para ello y se llega a acabar, no va a haber más. Claro, es que definitivamente tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Sí, por supuesto. O sea, nosotros estábamos acostumbrados a una empresa, nosotros montados muy cómodamente en el sindicato, y que, bueno, nada más era llegar, hacíamos nuestra labor, llegaba nuestra semana, nos la pagaban y así nos la llevábamos, ¿no? Sí. Todos los proyectos, había departamentos específicos para que hicieran ese trabajo. Ahorita nuestra mentalidad tiene que cambiar. Forzosamente. Totalmente. No podemos seguir siendo lo mismo y eso debe de quedar en el ámbito de nuestros compañeros, que vamos, incluso, ¿por qué no decirlo? Somos ahora empresarios, de alguna forma. Sí, sí, no de alguna forma, estamos en una cooperativa. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mentalidad empresarial sin perder la esencia de lo que es el sindicato. Claro. Eso también es muy importante. No, eso nunca lo debemos de perder porque también dentro de este modelo, Andrés, fíjate que el sindicato tiene una fuerza, o debe de tener una fuerza política muy importante. Claro. Pero muy importante. Ajá. Si ustedes se dan cuenta, por eso era muy importante para mí aclarar que ya las empresas se están organizando como grupos de cabilderos. Entonces, nosotros también debemos tener esa fuerza política, Andrés, no debemos dejarla. ¿Qué va a pasar cuando lleguen estas empresas con su grupito de cabilderos al Senado a decir, ¿sabes qué? ¿Para qué quieres cooperativas? Claro. ¿No? Si estamos nosotros. Si estamos nosotros, que somos más competitivos, que somos más, este... Pues es más, hasta les bajamos ahí más dinero a ustedes, ¿no? Claro. ¿Para qué quieres seguir conservando cooperativas? Esa es la fuerza que debe de tener todavía el sindicato. Claro. Por eso es bien importante los modelos que ha adoptado a través de la Asamblea Nacional de Usuarios, ajá, a través de la OPT y a través de la central, la nueva central de trabajadores. Claro. Ajá. Porque son instrumentos de lucha que te van a poder hacer frente a todos estos calijos. Al escenario que tenemos. Sí, o sea, estos ya se están organizando, ya están viendo, ya tienen reuniones con senadores, diputados, este, privadas, públicas. Ellos les presentan sus proyectos de manera personal. Tú bien sabes, nosotros los del ESME sabemos que tan siquiera para que te quieran, quieran abrir la puerta en el Senado o en la Cámara de Diputados a nuestros representantes, pues si no van miles y si no se ejerce una presión política, realmente ni la puerta te abren. Así es, sí. Si no es como ellos, que ellos sí llegan con todo, hasta la sombra roja les ponen. Sí, oye, te invito a un desayuno a Cancún, ahí está el avión, pasa por ti a las 7, ¿no? Así es. Y ellos tienen todo ese poder para ganarse a estos tipejos corruptos. Pero nosotros tenemos que hacer eso. Y entonces, el sindicato es muy importante también dentro de este modelo. No lo debemos de dejar afuera, ni se debe de, en su momento, menospreciar la figura del sindicato, porque yo mismo se lo comenté en una ocasión a Martín, yo creo que eso nos va a dar mucha fuerza, mucha fuerza política, que es ahí, ahí es donde vamos a vender prácticamente a tres. Claro. Mira, están llegando muchas publicaciones, hay mucha gente que está interesada en el tema. Jorge Tobar, Arona Alejandro Nolasco George, Hugo Quesada, Laura Valdivia, Compavite, que nos manda su publicación. Y un saludo que nos manda el compañero Fredo Alvarado, especialmente a ti, Hugo, desde la Almana Pública de Nicarca. Y mira, hay un comentario del compañero Luis Alejandro García, es un compañero de la Resistencia, que siempre está muy al pendiente de la programación de aquí de Radio SMED, y participa mucho con sus comentarios, y nos dice, con respecto a lo que comentábamos, dice, es de considerar, según mi punto de vista, que si bien es importante resaltar todo movimiento legal, pero ilegítimo para despojarnos de nuestras pertenencias, e inclusive de nuestra soberanía, pero más preocupante es el proceder en su conjunto de los poderes, que ninguno nos representa, y descaradamente se venden. Tan evidente es que lo vivimos en carne propia, con el mito de la fuerza mayor, luego entonces, ¿qué podemos esperar de cualquier gestión, si las instituciones están corrompidas? Y es parte de lo que ahorita cerrabas el comentario. O sea, ellos están haciendo su trabajo, ellos están haciendo su cabildeo, con toda la cúpula política y empresarial, y a final de cuentas, bueno, eso es lo que a ellos realmente les pega, o les llega, porque a ellos les llega el dinero, ¿no? Sí, sí, claro. Y con nosotros, bueno, ha sido más difícil, pero una muestra es lo que ya hemos logrado, Hugo. Sí, por supuesto. Entonces quiere decir que sí se puede, que sí lo podemos hacer organizados. Y bien lo dijiste, los instrumentos de lucha aquí en el sindicato, que para muchos lo tenemos que decir así, en ocasiones lo menosprecian, o dicen, ¿para qué vamos a OPT? ¿Para qué vamos a Nueva Central? Son instrumentos de lucha, bien lo dijiste. Sí. Que nos van a servir para todo el escenario que ya tenemos enfrente. Y todo lo que tenemos que hacer en frente de estos políticos que están a modo de la oligarquía. Mira, compañero, ¿quién fue el que nos escribió? Luis Alejandro García. Luis Alejandro García, compañero, quiero comentarte que desafortunadamente, bueno, pues tú ya lo sabes, en México no se vive un Estado de Derecho. Así es. Realmente no se vive un Estado de Derecho y, por lo que vemos, no se va a vivir en los próximos años. O sea, realmente el país no se está preparando para eso. Y yo recuerdo una frase de Martín que a mí me ilustró mucho. Dicen, bueno, el problema no es político, no es económico, decía, ¿no? El problema es político. Y efectivamente, Andrés, tienes toda la razón. Pero ellos querían destruirnos porque ellos no querían dejarnos nada. Ni estas plantitas que muchos dicen, ay, es que son unas mini plantas. Bueno, ni eso nos querían dejar. No, no, no. Ellos nos querían destruir. Así es. Ajá. Ellos quieren todo. Estas mini plantitas que muchos compañeros dicen, ay, es que son mini plantitas. Pues ellos también las iban a echar a andar. Ellos también las iban a vender. De ellos también iban a sacar ese provecho. Una renta de esas mini plantitas o mega plantas. Ellos también las quieren porque ellos quieren todo para ellos. Entonces, a través de la capacidad de respuesta política y social que tuvo el sindicato, le logró arrebatar nada más y nada menos. No es cosa tampoco, este, para despreciar el 2% de la generación nacional. O sea, no es cualquier cosita. Claro. Ajá. Es el 2% de la generación nacional. Les voy a poner un ejemplo. Este, lo que acaba de construir, la planta que acaba de construir Salinas Pliego que le dieron su consejo. La geotérmica. No, la eólica. La eólica. Ajá. Produce el punto 0,1. El punto 1, perdón. El punto 1 de la generación nacional. O sea, no pinta. Así es. Ajá. Realmente no pinta. Para mucho, para nada. Ajá. Nosotros, en cambio, tenemos, ya actualmente, pues tenemos el 1% listo para entrar en enero, lo que nos marcan aquí, ¿no? Así es. Pero también tenemos ya la inversión, en este caso, la palabrada de Mota Engil para echar a andar la J. Luque y llegar hasta 2100 megawatts, ¿no? Así es. Eso es lo que ya tendré. Y lo que, lo que ya tenemos también ha palabrado con el gobierno. Así es. No significa que no podamos generar más, ¿eh? No significa que no vayamos a buscar otros capitales para poder hacer plantas eólicas. Ajá. Para poder hacer otro tipo de plantas o para aumentar la capacidad de las que tenemos. O sea, eso no lo estamos considerando todavía y tenemos que hacerlo. A eso me refiero con darle fortaleza a lo que ya tenemos y a tener una perspectiva de largo plazo, ¿no? Yo creo que podemos hacer alianzas estratégicas con otras empresas y también podemos generar ya con lo que tenemos mayor energía eléctrica o mayores modelos que nos permitan fortalecer la propuesta social que está proyectando el sindicato mexicano de electricistas a través de la cooperativa, ¿no? Claro. Y eso es lo importante. Va a llegar una etapa dentro del sistema donde van a ser totalmente a un lado a CFE. Esto es una realidad. Ya ahorita vemos cómo lo van a desmembrar en cuatro. Pero después también esas cuatro las van a ir desapareciendo. Ya tienen el plan ahí. Por ahí si pueden echarle un ojito al libro que acaba de escribir y que lo fue a presentar a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, el de CFE. No recuerdo su nombre. Enrique Ochoa Rese. Ándale. Él acaba de presentar su libro ahí. Yo leí una reseña. Obviamente no he leído el libro, pero leí una reseña. Ahí está, nos está adelantando que la CFE no funciona, que no sirve y que si ha salido adelante es gracias a sus trabajadores y que sus trabajadores son unas personas muy loables, pero que desafortunadamente su empresa se está desmoronando, ¿no? Entonces, por eso hasta les invita a que busquen otras perspectivas de vida y de negociación porque se está acabando. ¿Qué va a suceder? En esta etapa de privatización ya avanzada, desaparecen la CFE y entonces cada casa, cada empresa puede contratar a la generadora o a la comercializadora que le venga en gana. Ya no es necesario. Ahorita todavía está el candado de que solamente va a distribuir y a comercializar CFE. Así es. No, después lo quitan, no se preocupen, después lo... Te digo que esto en todos los países lo hacen, no es algo que estemos inventando. Van a cabildear, lo van a quitar y entonces van a entrar todas las empresas a comercializar. Como las empresas de cable, vamos. Así. 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 Tú puedes tener... Sí, por eso ponemos ese ejemplo. Ajá. Puedes tener aquí en tu casa, este... No sé, Sky y al lado Dish. Así, igual aquí tú puedes tener contratado tu electricidad con Electricité de France o con la cooperativa Luz y Fuerza LF del centro. ¿No? Y esa es una ventaja competitiva a la que tenemos que llegar. Claro. Con tarifas accesibles a la sociedad. Y créanos, Hugo, audiencia que nos escucha, créanos que el sindicato se está preparando en ese sentido. Ya el secretario general hizo un anuncio con respecto a la condición de la nube. Ajá. Entonces, esa parte, por eso te decía yo hace ratito, Hugo, y audiencia que nos escuchan, yo estoy confiado en la capacidad de nuestro comité central y sabe a qué terreno se está pisando. Sí. Y sabe hacia dónde vamos. No, por supuesto. Pero también sí es muy importante lo que comentas. O sea, la condición de nosotros, los que vamos a integrar esa cooperativa, que ahora ya somos cooperativistas, debe de cambiar la mentalidad y tenemos que ser receptivos y abiertos, ¿no? Porque no es nada más el hecho de decir yo estaba con el sindicato, yo hacía esto y hasta ahí yo me quedo, ¿no? Ahora tenemos que ampliar nuestra perspectiva y esa parte, bueno, es la que nosotros tenemos que poner nuestro grano de arena, ¿no? Tenemos que evolucionar. Así es, totalmente. Tenemos que evolucionar. Así es. Y tenemos que jugar en dos terrenos muy diferentes. Sí. Dentro, dentro de aquí, dentro del sindicato, dentro de la cooperativa, en una camaradería social y fuera, en una competencia, este, dura y fuerte, ¿no? Ya llegó aquí Paco. Híjole, güey. ¿Qué pasó, Paco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, güey? Bueno, mil disculpas sobre andar metido allá en la cámara. Muy bien. No hay dificultades. Bueno, pues aquí estamos. Pero no queríamos dejarte solo, Hugo. Muy bien, pues vamos, nos da un corte. ¿Qué te parece, Andrés, en lo que se acomoda aquí el güey Paco? Regresamos. Sí, claro que sí, vamos a la música electrónica, crisis rock, por Andy Schamper. Vamos a escuchar. ¿Cómo va? Sí, claro que sí, vamos a escuchar. Sí, claro que sí, vamos a escuchar. ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Gracias! 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 Ya saben que ando ahí, me pidieron que apoyar en la Comisión de Energía, una amiga diputada que es Rocío Nale, que es una persona muy combativa y muy comprometida, y hoy se citó a la Comisión de Energía para votar la Ley de Transición Energética, misma que ya se votó. Ajá, sí, 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 supongo que... Ya era un trámite prácticamente. Leen muy rápido los diputados. No, hombre, son unos sabios estos cuates, ¿no? Le entienden a todo en una hora. Creo que no necesitan ni leer para entender las cosas, ¿no? Sí, 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 son. Sorprendente, cuán sabios. Son los diputados y diputadas del PRI, del PAN, del Verde, del Panal, del Humanista, bueno... Oye, Paco, pero en las imágenes dicen otras cosas, ¿eh? ¿Sí? Sí, quién sabe. Bueno, una señora se está sacando selfies el primer día que llegó a la cámara, imagínate. ¿Ah, sí? Es que, ¿sabes qué? Tienen una mente tan ágil, que se aburren, se duermen. Sí, claro, es que es eso, ya lo saben todo. En cinco minutos saben todo y lo demás es tiempo muerto. En cuanto les dan la credencial ya se vuelven unos sabios. Sí, sí, sí. No, pues ya ni lo reconocen a uno. Sí, sí, sí. Y bueno, hoy se sella el círculo de las reformas energéticas retardatarias de este país. Con una ley de transición que en el discurso de la derecha, pues obviamente se bañan en pureza verde. Dicen que es la ley que va a hacer que se rescate el medio ambiente, que se respete todo. Y la verdadera realidad, verdadera, es que es una ley que lo único que busca es generar un mercado de certificados de energías limpias. para que los inversionistas en generación, los que ahora van a venir a invertir en generación, tengan una especie de estímulo y un subsidio. Y un subsidio. Para invertir en energías limpias. No, pues no, que ya no querían subsidiar. No, 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 bueno, nomás en esa, nomás en esa, ¿no? No, porque obviamente la energía que producen con el viento y con el sol todavía es más cara que la que se produce con gas, ¿no? La única que es realmente rentable en las energías renovables es la hidroeléctrica. La hidroeléctrica. La cual, por fortuna, pues vamos a estar nosotros ahí. Eso es importante. Mayoritariamente, ¿no? Y nos van a dar un certificado de energía limpia por cada megawatt instalado que tengamos. Entonces, si vamos a tener, ¿cuántos megawatts instalados de energías limpias? 150, 170, por ahí, ¿no? Sí. Vamos a tener 170 certificados de energías limpias ya de nacimiento, como Fénix. Eso es importante. Como Fénix. Y eso nos va a permitir entrar al mercado de esos certificados. O a lo mejor con esos certificados vamos a compensar la generación termoeléctrica de lechería. Porque lechería, ponle tú, si va a tener 700 megawatts instalados, como se nos ha dicho, ¿verdad? Y ahora, eso obliga a que el 5% de esa generación debiera ser limpia. ¿En cuánto quedó en 5%? 5% que debieran. Entonces, ¿qué es? Son 35 megawatts. Serían 35 certificados de energías limpias. Entonces, a lo mejor, entre nuestra producción hidroeléctrica, podríamos compensar la penalización que va a padecer lechería. ¿Verdad? Y este... Pues ahí vamos a salir todavía ganando. Todavía ganando. Todavía ganando. O sea que en nuestro caso, por nuestra condición muy particular, que nuestra empresa generadora tiene ya una base más o menos buena de generación hidroeléctrica, bueno, pues ahí vamos a estar. Pero la verdadera realidad es que va a haber muchas firmas que van a querer especular con los certificados. Porque se va a crear un mercado de certificados de energías limpias. Y ese es el corazón de la nueva ley de transición energética. Ni va a salvar al mundo, ni va a evitar el cambio climático, ni nada por el estilo. Y entonces, pues nosotros, como lo hemos dicho en otros programas, pragmáticamente nos tenemos que adaptar al mundo donde nos vamos a mover para sobrevivir como empresa. Y bueno, eso implica entender cómo van a funcionar las nuevas leyes ya privatizadas y hacer que nuestra empresa prospere en ese escenario. Esa es también otra parte, pues, paradójica, ¿no?, de la realidad del ESMED. Es lo que comentábamos ahorita, ¿verdad, Andrés? O sea que tenemos que estar jugando, vamos a decirlo así, la parte netamente comercial. Sí, sí, pragmática. Hasta se va a enojar conmigo otra vez este... ¿Quién? El maestro Víctor Sánchez. Víctor, nos vas a echar muchas cacayacas, estamos esperando tus cacayacas. Pero tenemos que estar en el capitalismo, ahora del ESMED. Va a tener que operar en este escenario privatizado y capitalista. Sí, sí, sí. Porque de otra manera nos volveríamos una simple plataforma ideológica y esto implicaría el fin del sindicato mexicano de electricistas. Nos podríamos volver a lo mejor una plataforma política, una asociación civil, pero ya no un sindicato. Y ya no un sujeto activo en la política energética o eléctrica, vamos a llamar así. Y no estaríamos defendiendo los intereses de nuestros compañeros en resistencia. Claro, claro. Que quizás es aquí el mandato supremo que tenemos todos. O sea, y yo lo digo como jubilado, como exdirigente, como sindicalista. El primer mandato que tenemos ahorita todos los activos del ESMED es defender los intereses de nuestros compañeros en resistencia. Sí. Esa es ahorita la razón de ser más importante del sindicato mexicano de electricistas. Así es. Entonces, si defendemos adecuadamente los intereses de los 16 mil compañeros en resistencia, todo lo demás tiene sentido. Si no defendemos los intereses de los 16 mil compañeros en resistencia, todo lo demás se vuelve bla, bla, bla. Ajá. Puro choro. Puro choro. Y fíjate que yo precisamente lo escuché de él en una entrevista que hizo aquí para los 100 años, de Víctor Sánchez, dice, bueno, si no hay un contrato colectivo, pues no hay sindicato. Exactamente. Y ese es el problema real. Entonces, afortunadamente ya tenemos nuestro contrato colectivo. Ya lo hay. Ya no estamos hablando de posibilidades. Ajá. Hay compañeros trabajando en la generación del contrato. Ya está operando el contrato. Ya está operando el contrato. Ya están los compañeros adentro de las plantas presentándose todos los días a laborar en sus turnos. Entonces, el sindicato sigue vivo. Sí. El sindicato tiene objetivos. Claro. Porque, bueno, tiene que alcanzarnos a todos, ¿no? Ajá. Este, y en este sentido, está cumpliendo el sindicato, su papel como sindicato. Así es. Que tal vez no nos gusta. No, pues como nos gusta. Es lo que decíamos, perdón, Paquito, perdón, Hugo. Es lo que decíamos hace ratito, Hugo. O sea, tenemos que adaptarnos a las circunstancias actuales. Así es. Eso es una realidad. Para sobrevivir. Para poder sobrevivir. Claro. Y preservar a la organización. Pero no podemos cambiar nuestras... Y a nuestras familias. Así es. Pero no podemos cambiar nuestra esencia sindical. No. Eso tiene que seguir. No se nos olvida. Entonces, tenemos que buscar la forma de compaginar ambas cosas. Así es. Para estar en el escenario actual. Así es. Con todo lo que ya conocemos del capitalismo y demás. Pero siempre luchando con la esencia del sindicato. Claro. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahí está el artículo sexto de los estatutos. Claro. Ahí están los objetivos del sindicato que no los hemos extraviado. Sí. Los tenemos muy claros. Luchamos por una sociedad donde no haya explotación del hombre sobre el hombre. Eso dice el artículo sexto de nuestros estatutos. Y seguimos luchando por ello. Así es. Es más, para otras coyunturas volveremos a pelear por la nacionalización de toda la renacionalización de la industria eléctrica. Eso seguirá siendo... Es uno de los objetivos. Seguirá siendo un objetivo. Por supuesto. Pero tenemos que estar ahí a como dé lugar. Así es. Eso debe ser. De otra forma desapareceríamos. Desaparecemos. Se acabó el sindicato. Así es. Y perdemos la brújula. Ajá. Y bueno, pues hoy se votó esa ley, donde por cierto hay mucha inconformidad de las cámaras industriales, porque las van a... Tampoco les gusta. Las van a sancionar. Tienen que comprar como grandes usuarios, los usuarios calificados, que ahora marca la ley, también tienen que consumir energía renovable. Energía renovable, sí. Y si no la consumen, tienen que pagar también una multa, o comprar certificados de energías limpias. Que ya después te platico cómo se burlan esa ley. Ah, claro. Bueno, es que estos se van a subastar, se van a subastar esos certificados. Y ya decía mi compañera diputada, a quien ayudo, dice, vieran las subastas de Pemex, son puros arreglos. Son puras simulaciones, son negocios de Emilio Lozoya y sus cuates. Así es. ¿No? Es una cosa espantosa. Platicaba yo hoy en la mañana con una personalidad maravillosa, que es el ingeniero Francisco Garay Cochea. Ajá. El ingeniero Francisco Garay Cochea es el presidente del grupo Ingenieros Pemex, Constitución del 17. Es un ingeniero jubilado de Pemex, experto en exploración y producción, premio nacional en ingeniería petrolera. Es un sabio. Sí, sí, sí. Y es un hombre nacionalista. Es sabio. Es hombre de izquierda y hombre nacionalista. Me decía, estos tipos han llegado al extremo de toda la zona de Chicontepec. Invertir alrededor de 40 mil millones de dólares para extracción y exploración petrolera. Dice, ¿y sabes cuál ha sido la tasa de retorno de esos 40 mil? El 2%. ¿En cuántos años? O sea, solo han recuperado dos centavos de cada peso invertido. ¿En cuántos años? En los últimos siete años. Un fracaso. Un fracaso. Un fracaso. Un fracaso. Ah, pero las empresas contratistas se hartaron de billete. Lo que pasa es que la Auditoría Superior de la Federación ya los exhibió, ya dijo que allí había algo que no estaba adecuado y se suspendió ese proyecto. Por eso es que hoy Pozarrique está tan deprimido, porque ese proyecto se suspendió. Pero era un artificio, era un engaño, era una forma de enriquecerse de las firmas internacionales que allí estaban interviniendo. ¿Cómo me recuerdas a Oceanografía? Es lo mismo de Oceanografía. O sea, ahí el único que pierde es Pemex y los mexicanos. Sí. Pero todas las demás empresas están hinchadas de billete. Sí. Hinchadas de billete. Eso hay que decir. Igual en la industria eléctrica. Las empresas generadoras, los productores independientes, los ahora aerogeneradores españoles, todos están ganando dinero. La única que pierde es CFE. ¿No? Los únicos que perdemos somos nosotros, los mexicanos. Le comentaba del libro que acaba de escribir este Ochoa. Ochoa Reza. Ochoa Reza. Ah, ¿escribió un libro? Escribió un libro. Fíjate, la empresa se le está cayendo, pero él tiene tiempo de escribir un libro. A lo mejor es el mismo autor del de Peña Nieto. ¿No son cuentos infantiles? No, precisamente dice, este, como CFE, pues ya no puede. No, ya no puede. No, ya está quebrado. Ya las dio. Ajá. Ya las dio. Y es lo que comentábamos de que precisamente están quebrando, desapareciendo a CFE. Ahorita la dejaron como un escudo ahí en la cuestión comercial. Porque su discurso es de que no se privatiza CFE y por lo tanto ahí la ponen como el SID campeador, ya como cadáver encima del caballo. Lo van a quitar en su momento y vamos a poder tener la oportunidad no solamente de generar sino de comercializar. Y yo creo que ahí podemos hacer alianzas muy, muy, muy sólidas con los usuarios finales. Claro, claro. Con los usuarios finales. ¿Pero qué dice Ochoa Reza? Pues dice eso que gracias a los grandes trabajadores que tiene CFE no se ha venido abajo, pero que ya mejor le vayan buscando por otros lados. No me digas. Porque CFE ya está quebrado. ¿En serio? Ya no los puede sostener. Oye, ¿dónde está ese libro? Lo acabas de presentar la semana pasada. Por ahí hay reseñas. ¿Dónde se podrá conseguir? Eh, creo... ¿No sabes cómo se llama? Eh, no, no recuerdo, pero es de... Búscalo por ahí, lo presentó en la FIL apenas la semana pasada. Hay que buscarlo, eh. Sí, sí, sí. Signo de estudio. Y es de Alfaguara, si no recuerdo. Editorial Alfaguara. Ajá. Pero, este... Menciona esto como preámbulo, ¿no? Como ya les voy acá pasando el dato que esto ya no tiene futuro. Yo soy el director. Claro. Yo escribí el libro, entonces conozco todo lo que está pasando y les digo que son muy buenos, pero que mejor vayan negociando otras formas. Díganse nomás. Y nuestros compañeritos del Suterro, durmiendo en sus laureles, creyéndose todos los discursos de sus líderes y de sus jefes, ¿no? De que aquí no pasa nada, de que todo va a seguir bien hasta que los empiecen a despedir. Sí, sí, sí. Ya es hora que algunos compañeros de ahí despertaran y se dieran cuenta del gran engaño en el cual han caído. Todo, fíjate, además, otra paradoja. Todo bajo el discurso. Ya ven cómo le fue al ESMED. Ajá. Mejor quédense callados. Ese ha sido el espantapájaros para el ESMED, digo, perdón, para la gente de CFE y para la gente de PEMEX. De PEMEX. No griten, no protesten porque ya ven cómo le fue al ESMED. Pues nos está yendo mejor. Y a nosotros nos va a ir mejor. Y hay que decirles. Nos va a empezar a ir mejor. Hay que irles a decir que nos va a ir mejor. Así es. Que la mejor escuela siempre será luchar. Sí. Y la peor lección será agacharse, quedarse callados y perder la dignidad. Porque al final del día los están desgajando. Poquito a poco. Poco a poquito. Sí, sí, sí. Es un veneno que les están metiendo todos los días. Todos los días. Un poquito, un poquito. Un poquito a los jubilados, un poquito a los trabajadores. Un poquito a los trabajadores. Un poquito a los de 20 años. Exacto. Su venenito, su venenito. Y llegará el momento en que pácatelas. Ya no puedes dar un paso más. Y todos ellos van a decir, bueno, estaríamos mejor como le fue a Lesmé. Así es. Porque tenemos esa perspectiva. ¿Por qué no le hicimos caso a Lesmé? Van a decir. Sí, es que tenemos esa perspectiva de estar presentes, de estar en la lucha, de estar en el plano nacional. Digo yo. Claro. ¿No? Tendremos posibilidades de negociar. Sí, por supuesto. Aquí tenemos un comentario de nuestra amiga Angélica. Adelante. Dice, buenas tardes. Referente a los comentarios y análisis que Hugo hace sobre la competencia a la que nos vamos a enfrentar. Pienso que aquellos que nos mantuvimos en la resistencia, estamos conscientes de lo que nos vamos a enfrentar. Nos estamos preparando y sobre todo nuestras aptitudes, actitudes, capacidad, nuestra mentalidad, hará que la enfrentemos al nivel que se requiere. Como siempre, un reconocimiento a Hugo. Saludos, Angélica. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias por tus comentarios y tiene toda la razón. Sí. Realmente de que podemos cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra cultura, transformarnos en trabajadores. En trabajadores conscientes, productivos, disciplinados y combativos. Y combativos, por supuesto. Por supuesto que tenemos la materia prima para lograrlo. Así es. Y en este sentido, poder no solamente mantener lo que hasta estas negociaciones ya tenemos, sino expandirlo. Ya hemos logrado expandirlo. Claro. Por muchos lados. En ese aspecto, fíjate, Paco, yo sí soy muy optimista. Eso me da mucho gusto. De que sí podemos expandirnos, sí podemos hacer alianzas, tal vez con otras empresas. Con otras empresas. Estamos en un escenario totalmente abierto. Sí. Sí. Y sin olvidarnos del lado sindical también. En lo absoluto, al contrario. Que ahí tenemos también mucha tela de dónde cortar para poder completar un modelo donde el sindicato, la cooperativa, siempre vayan avanzando a la par. Claro. Y en este caso, el bienestar de todos nosotros. Que es el objetivo del sindicato. Así es. El bienestar de nuestras familias. Así es. Los sindicatos nacieron para defender el nivel de vida de la clase obrera. Y como tal, ese va a seguir siendo el primer objetivo guía de nuestro sindicato. Luchar por el bienestar de la familia de los trabajadores. Así es. ¿No? Y es el bienestar en lo económico, el bienestar en lo social, en lo cultural, ¿no? En lo deportivo, en lo artístico, en la recreación, en fin, todas las ventajas que debemos de obtener de la organización colectiva de los trabajadores. Y todo lo que nos hace humanos. Y lo que nos hace más humanos. Parece que lo acabas de decir. Así es. Porque las demás empresas solamente eres el número de nómina. Claro, sí. Lo que nos da el rango de seres humanos. Sí. Tienes toda la razón. Pues vámonos a un último corte, Andrés. Sí. Y regresamos para despedirnos. Muy bien. Bueno, que sea media hora, pero te alcancé. Gracias. 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 Muy bien. Bueno, pues, qué lamentable esta aprobación de la reforma, ¿no? Así es. Realmente no ayuda nada. No, no, no. Solo es el disfraz verde. Solo es el disfraz verde. De la reforma energética. Del mismo lobo. Ajá. Así es. El mismo lobo feroz disfrazado de verde. Ajá. Pero es lo mismo, es dejar en manos de los privados el desarrollo de los recursos renovables. Y además, algo también muy grave, no contiene un capítulo de responsabilidad social. Ah, ok. Y tú sabes que todas las energías renovables, por necesidad, tienen un gran impacto social. Sí. ¿Por qué? Porque si tú quieres instalar aerogeneradores, vas a invadir grandes extensiones de tierra. Si tú quieres instalar una hidroeléctrica, vas a inundar grandes extensiones de tierra. Si tú quieres instalar paneles fotovoltaicos solares, igual vas a tener que utilizar grandes superficies de terreno. Por lo tanto, vas a afectar propiedad ejidal, propiedad comunal de pueblos indígenas o de ejidos o de comunidades campesinas. Y entonces va a quedar eso regulado con las leyes secundarias, ¿no? Con las leyes secundarias. Que dicen tú, tienes la obligación... Tienes derecho, tienes derecho en seis meses a decirme cómo nos vamos a arreglar. Pero no tienes otro derecho. Sí. No tienes otro derecho. Y así quedó. Ajá. Entonces, esto consagra que en las renovables, los mexicanos vamos a hacer la servidumbre de los extranjeros en la instalación de sus hidroeléctricas, de sus oleeléctricas y de sus aerogeneradores, ¿no? Lo que nosotros estamos diciendo es de que debieran los pueblos y comunidades ser los propietarios de esas plantas. Fíjate, ahorita se me vino a la mente una información de lo que sucedió en California, Paco. Con estas... Ah, claro. Porque les comentaba a los compañeros hace rato que el mismo modelito lo aplican en todos lados. Sí. En California lo que hicieron fue que lanzaron con bombos y platillos esta ley. Entonces, la sociedad dijo, no, pues sí, excelente, ¿no? Este... Renovables y ya no vamos a contaminar y todo ese asunto. A tal grado que lograron convencer a varias administradoras de fondos para el retiro. Ajá. En Estados Unidos lo manejan fideicomisos, o sea, ya le llaman trust. Este... 15 mil millones de dólares... ¡Órale! Se perdieron... Lástima, Margarito. Porque los generadores limpios, entre comillas, pues los desaparecieron y no crearon ninguna planta... Con capacidades serias, ninguna planta, para generar electricidad de eso. O sea, espérate otro robadero, yo creo. Otro robadero. En este... Sí, claro. Otro robadero. Y las pobres gentes perdieron sus ahorros, porque las empresas no encontraron los elementos, después de gastarse el dinero no encontraron los elementos climáticos y se equivocaron en sus estudios para hacer las plantas generadoras. Entonces, dejaron por ahí dos o tres ventiladores funcionando, pero con un despilfarro de dinero, un fraude, mejor dicho, a los trabajadores. A los dueños de los fondos de jubilación. Sí, sí, sí. ¡Qué locura! Cuando ellos, de buena fe, habían invertido por ser empresas limpias, generadoras. Y además es una industria que tiene garantizada la venta. Así es. Porque van a obligar a que el Senace esté despachando siempre, prioritariamente, la energía renovable. O sea, tú, aunque seas más caro, hasta hoy el Senace despachaba la energía, compañeras y compañeros, ustedes lo entienden muy bien, de acuerdo a la generación más económica. ¿No? Sí. Entonces, primero, esa es la, como dicen, la demanda base, ¿no? La que se despacha, la de los generadores más baratos. Y ahí estaban las termoeléctricas de ciclo combinado, estaba la nucleoeléctrica de Laguna Verde, esas eran la generación base. Y luego van despachando, de acuerdo a la demanda, las generadoras más caras, las más viejitas, las de carboeléctricas o las de combustóleo o las de diésel o las hidroeléctricas, porque las hidroeléctricas, tú sabes, no sirven para carga base, no sirven para generar todo el día. Sí. Las hidroeléctricas sirven para las horas de demanda alta, ¿no? Por eso también es un buen negocio. Sí. Porque a esa hora es cuando la energía es más cara. Es más cara, por supuesto. Que por ahí hay un estudio muy interesante, que ahora habrá que desenterrar, de un ingeniero, por cierto, fundador de la CFE, de Carlos Ramírez Ulloa, que decía que en la hora de baja demanda, las hidroeléctricas deberían de funcionar para rebombear el agua otra vez al vaso y recuperar así capacidad de generación. Bueno, habrá que desenterrar esos estudios. No lo pelaron al ingeniero Ramírez Ulloa. Él ya murió, pues él fue fundador de CFE, él murió en los años noventas. No, pues nosotros tenemos esa posibilidad de analizarlo. Pero lo podemos analizar, yo soy amigo de su hijo, y lo podemos invitar un día que nos platique cuáles eran las ideas de su padre. Ajá. ¿No? Sí, porque a nosotros nos puede convenir. A nosotros nos puede convenir un sistema de ese tipo, ¿no? Pero en fin, ya lo analizaremos con nuestros compañeros del grupo de ingenieros. Así es. Muy bien, pues llegamos al final del programa, Paco. Pues yo me congratulo de haber llegado, aunque sea tarde, a acompañar a nuestros compañeros Andrés y Hugo, a poder estar en este programa y en esta radio ESME que tanto nos enorgullece y a la cual vamos a estar sirviendo a este maravilloso sindicato hasta que se nos enfríe el pinche chisguete que nos recorre el cuerpo. Así es. Andrés. Gracias Hugo, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en nuestro programa. Y bueno, los esperamos el próximo martes. El próximo martes, por aquí estamos. Vamos a estar aquí nuevamente con toda nuestra audiencia. Y solamente nos queda decir, ante el enemigo. Albur. Calambur. Y retruécano. Le a toras. Gracias. 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 Gracias.